Con la llegada del presidente Joe Biden a los Estados Unidos, la pregunta recurrente que nos hacemos los venezolanos con mucha frecuencia es ¿qué va a hacer Biden por nosotros? Y la respuesta seguramente es ¿qué le vamos a proponer nosotros al presidente Biden para que nos ayude? A la Unión Europea para que nos ayude, al grupo de Lima, a la OEA, a la ONU, a los países vecinos, a los aliados, a Japón, a Suiza, a Noruega o a Canadá, que son países que se han comprometido con la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. El primer elemento es que tenemos que presentarnos unidos. Eso es un elemento sine qua non. Y que por supuesto le pidamos que nos ayuden a construir una ruta democrática, pacífica, constitucional, electoral, en elecciones libres, transparentes, verificables, donde la mayoría de los venezolanos puedan participar abiertamente y confiablemente en él. Y que por supuesto esas elecciones libres tienen que garantizar que más de 5 millones de venezolanos en diáspora puedan votar vía online. Que no tengan posibilidades de burlar esa disposición del voto de los venezolanos para salir de la tragedia de Nicolás Maduro. Esos son elementos que nosotros podemos solicitarles a la comunidad internacional, pero tenemos que hacerlos también en unidad con los colores de la vino tinto y que por supuesto la comunidad internacional tenemos que arrancarles el compromiso de recuperar la democracia y que para algo sirvan las sanciones que se han impuesto contra el narcomadurismo.